Bienvenido a un emocionante viaje para descubrir las ciudades de arte más hermosas de Italia. En este viaje culturalmente rico e históricamente significativo, te llevaremos en una cautivadora exploración de tesoros artísticos que te dejarán sin aliento. Cada parada nos acercará a descubrir las maravillas que hacen de Italia una joya artística incomparable. ¿Estás listo para descubrir las joyas ocultas que hacen que Italia sea única en el mundo? La magia está a punto de comenzar, así que no te pierdas ni un solo momento. Aquí tienes la lista de las 10 ciudades de arte más hermosas de Italia, clasificada según las reseñas de los usuarios en la web. En décimo lugar, tenemos Pisa. Una icónica ciudad ubicada en el encantador paisaje toscano, Pisa es conocida en todo el mundo por su torre inclinada. Pero hay mucho más en esta encantadora ciudad de arte. Imagina pasear por la Piazza dei Miracoli, el corazón palpitante de Pisa, donde la Catedral, el Baptisterio y el Camposanto Monumentale crean una armoniosa sinfonía de arquitectura románica y gótica. Las calles empedradas te invitan a descubrir tesoros escondidos, mientras que los cafés en la plaza ofrecen un lugar perfecto para relajarse y admirar la grandeza de la torre inclinada. Pisa es una experiencia atemporal, una ciudad que captura tu corazón con su belleza eterna y su encantadora atmósfera. En noveno lugar, encontramos Palermo. Una fascinante ciudad ubicada en la maravillosa isla de Sicilia, Palermo es un tesoro de arte, cultura e historia. Explorar Palermo significa sumergirse en una arquitectura morisca, barroca y normanda que se funde en una maravilla única. Las vibrantes y coloridas calles del centro histórico te llevarán a magníficas joyas como la majestuosa Catedral de Palermo, con su intrincada fachada y tesoros en su interior. Adéntrate en el laberinto de bulliciosos mercados, como el Mercado de Ballarro y el Mercado de Buchirria, donde los aromas y sabores de la cocina siciliana te cautivarán. Da un paseo por el Paseo Marítimo de Mondello, admira la opulencia de los Palacios Nobles y visita el impresionante Teatro Máximo, uno de los teatros de ópera más grandes de Europa. Palermo es una experiencia abrumadora, un crisol de cultura y tradición que te encantará y te enamorará con su autenticidad atemporal. En octavo lugar, tenemos Berrona. La ciudad de los enamorados se encanta con su belleza romántica y su rico patrimonio histórico. Rodeada de colinas y atravesada por el río Adille, Berrona cautiva a los visitantes con su atmósfera mágica. Caminar por las calles empedradas del centro histórico te llevará a tesoros arquitectónicos como la Arena di Berrona, un anfiteatro romano magníficamente conservado, y la Casa de Julieta, famosa por la eterna historia de amor de Romeo y Julieta. La atmósfera romántica se mezcla con la elegancia renacentista en la espléndida Piazza del Erbe, una encantadora plaza de mercado rodeada de edificios históricos. Berrona es una ciudad para descubrir lentamente, donde la historia se entrelaza con la pasión y el amor, ofreciéndote una experiencia inolvidable. Continuando, en séptimo lugar, tenemos Siena. Una joya medieval enclavada en las suaves colinas de la Toscana, Siena te da la bienvenida con su elegancia atemporal. Caminar por las calles de Siena es como dar un paso atrás en el tiempo, con sus palacios históricos y pintorescas callejuelas que capturan la imaginación. El corazón palpitante de la ciudad es la maravillosa Piazza del Campo, una de las plazas más encantadoras del mundo, rodeada de palacios medievales y dominada por la imponente Torre del Manya. La Catedral de Siena, con su impresionante fachada gótica y su interior ricamente decorado, es una obra maestra del arte sagrado. Siena también es famosa por su palio, una emocionante carrera de caballos que se celebra dos veces al año en la plaza principal, cautivando a los visitantes con su espíritu competitivo y la pasión de la gente sienesa. Siena es una ciudad que te cautiva con su encanto antiguo, su historia cautivadora y su belleza atemporal. En sexto lugar, encontramos Nápoles. La vibrante reina del sur de Italia encanta con su autenticidad, pasión y extraordinaria vitalidad. Esta ciudad única se eleva entre el monte Vesubio y el mar, ofreciendo una fascinante combinación de historia antigua y energía contemporánea. Sus caóticas calles cobran vida con un caleidoscopio de colores, sonidos y aromas, mientras el arte se manifiesta en cada rincón, desde magníficas iglesias barrocas hasta estatuas y murales que adornan sus calles. Explora los callejones laberínticos del Centro Histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y descubre tesoros como la Catedral de Nápoles y la Capilla de San Severo con la famosa escultura del Cristo velado. La verdadera esencia de Nápoles reside en su cálida y acogedora gente, su amor por la vida y su determinación para preservar su cultura única. Nápoles te cautiva con su belleza imperfecta, ofreciéndote una experiencia inolvidable que quedará en tu corazón para siempre. En quinto lugar, tenemos Bolonia. La ciudad roja te da la bienvenida con su encanto histórico y su animado ambiente. Conocida como la capital gastronómica de Italia, Bolonia te conquistará con sus deliciosos sabores y tradición culinaria. Mientras paseas por sus calles medievales, podrás admirar los magníficos porticados que adornan el centro histórico, haciendo de Bolonia un lugar único en el mundo. Su universidad, la más antigua de Europa, le da a la ciudad una energía juvenil y creativa, mientras que las torres medievales, incluida la famosa Torre de Giazinelli, ofrecen vistas panorámicas espectaculares. Bolonia es una ciudad rica en historia y cultura, con lugares importantes como la Basílica de San Petronio, la Piazza Maggiorre y la famosa Fuente de Neptuno. En cuarto lugar, encontramos Milán. La capital de la moda y el diseño encanta con su sofisticación y espíritu cosmopolita. Esta ciudad dinámica y moderna es una fusión perfecta de historia e innovación. Mientras caminas por sus elegantes calles, podrás admirar el magnífico Duomo, una obra maestra de la arquitectura gótica, y pasear por la Galleria Victoria Manguela II, un escaparate icónico del lujo y el estilo. Milán es famosa por ser un centro cultural relevante a nivel mundial, con excepcionales museos como la Pinacoteca de Ibrera y el Museo del Novecento, y también es el hogar del renombrado Teatro a la Scala, uno de los teatros de ópera más prestigiosos del mundo. No olvides explorar los modernos barrios de Brera y Navigy, que cuentan con galerías de arte, boutiques de moda y una vibrante vida nocturna. Milán es una experiencia extraordinaria que no debes perderte en tu viaje para descubrir las ciudades de arte de Italia. En las posiciones más altas, precisamente en tercer lugar, encontramos Venecia. La ciudad de los canales y los sueños te encantará con su belleza atemporal. Imagina navegar por sus encantadores canales a bordo de una góndola, admirando los elegantes palacios y maravillosas iglesias reflejados en el agua. Esta ciudad única, construida sobre un sinfín de islotes, te transportará a un mundo de cuentos de hadas. Mientras paseas por sus estrechas y pintorescas calles, descubrirás magníficas plazas como la Piazza San Marco, con la majestuosa Basílica de San Marcos y la Torre del Campanario que se alza sobre el horizonte veneciano. Perderse por sus callejones es una experiencia mágica donde el arte se manifiesta en cada rincón, desde las maravillosas obras de Tintoretto hasta la Galería de la Academia, que alberga obras de maestros venecianos. Venecia es una ciudad que te cautiva con su atmósfera romántica, su encanto histórico y su singularidad atemporal. Es un lugar que roba tu corazón y permanece en tus recuerdos para siempre. En segundo lugar, tenemos Roma. La ciudad eterna te da la bienvenida con su encanto atemporal y su gran patrimonio histórico. Mientras caminas por sus calles, sentirás que estás paseando por diferentes épocas, en un museo al aire libre. Admira la grandeza del Coliseo, el símbolo del Imperio Romano, e inmergirte en la mágica atmósfera del Foro Romano, donde antiguos templos y arcos triunfales cuentan historias de glorias pasadas. Roma también es la ciudad del Vaticano, con la majestuosa Basílica de San Pedro y la Capilla Sistina, que alberga obras maestras de Michelangelo. No te pierdas la Fontana di Trevi, una icónica obra de arte barroco que fascina a visitantes de todo el mundo. La capital te cautiva con su vida de barrio vibrante, sus callejones románticos y sus plazas animadas como Piazza Nábona y Piazza di Spagnia. Roma despierta los sentidos y nutre el alma con su historia, belleza y energía contagiosa. Por último, en primer lugar, encontramos Florencia. Florencia, a la cuna del Renacimiento, te envuelve con su belleza incomparable y su patrimonio artístico. Esta encantadora ciudad, ubicada en las pintorescas colinas de la Toscana, te transporta al pasado. Mientras deambulas por sus calles, admirarás obras maestras de arte y arquitectura que parecen haber salido de un sueño. La magnífica Catedral de Santa María del Fiore domina el horizonte con su imponente cúpula, mientras que el campanario de Giotto y el baptisterio con sus puertas de bronce te dejarán sin aliento. Florencia es un museo al aire libre con la Galería Uffizi que alberga obras de artistas como Botticelli, Leonardo da Vinci y Michelangelo, y el majestuoso David de Michelangelo que se encuentra en la Galería de la Academia. No te olvides de cruzar el famoso Ponte Vecchio con sus tiendas de joyería que se extienden sobre el río Arno, ofreciendo una vista pintoresca. Florencia también es un vibrante centro cultural, con eventos, conciertos y una animada escena artística que se percibe en sus calles. Es un lugar donde la historia, el arte y la pasión se mezclan en una experiencia inolvidable. Por ahora, nuestro viaje termina aquí. Si te gustó el vídeo, dale me gusta y suscríbete al canal. No te cuesta nada, pero para nosotros es muy importante. Síguenos en los próximos vídeos para descubrir muchos otros destinos sugerentes y emocionantes.